La brigada de primeros auxilios está en este momento usando toda la técnica, toda la técnica para asegurar, asegurar verdad a esta víctima, darle los primeros auxilios. Bomberos Unidos realizó el simulacro de incendios, evacuación y primeros auxilios en la estación de bomberos en el mercado Roberto Güembes, en el distrito 5 de Managua. El Ministerio de Gobernación el 17 de octubre cumple 44 aniversarios. Ese día vamos a realizar una diana, hay diferentes tareas, diferentes actividades en todo el mes, verdad, y desde el primero hasta el último, pues el mes de octubre, vamos a tener actividades y pues dentro de las actividades involucramos al mercado Roberto Güembes. Hoy vamos a tener un simulacro donde vamos a tener tres escenarios. El primer escenario va a ser el de evacuación, el segundo escenario va a ser de incendios y el tercer escenario va a ser de primeros auxilios. Bueno, esto está basado en que se nos dio una fuga de gas en una de las ventas de comidas rápidas, verdad, entonces ahí se activaron lo que son las brigadas, las tres brigadas con las que estamos trabajando, trabajamos articulados aquí con los, con, con, con Memas pues y los comerciantes del mercado Roberto Güembes. Estamos hablando de 20 brigadistas y pues tenemos esos tres, esos tres escenarios. Entonces siempre estamos ahí de la mano con ellos, siempre estamos en las, en las capacitaciones, en las inspecciones, a diario. Bueno, es bien importante porque al final pues ellos son los primeros respondedores, son los que están en sus lugares a diario, entonces ellos son los primeros respondedores, son los que van a actuar a lo inmediato y luego pues venimos nosotros a, a socorrerlos. Hemos trabajado en la capacitación de cada una de las brigadas integradas por comerciantes del mercado Carlos Roberto Güembes. Esto es de mucha importancia acá en el mercado y en los otros mercados, la preparación de las brigadas de los y las comerciantes en cada uno de nosotros, los mercados, porque viene a, a empoderar en las destrezas y habilidades de cada uno de ellos. Para Noticias 12, Gloria Campos.